No hay más que decir que aquí en la Comunidad de Madrid planteaba a la izquierda también entre 1.275 y 3.000 millones en impuestos, pasando por los 2.000 millones de más Madrid, 2.000 y pico millones de los 1.200 a los 3.000, pero aquí estábamos viendo cómo han subido el IRPF, los planes de pensiones, los planes de pensiones un 26%, impuestos de sociedades, los seguros, los seguros, que esto también va a las clases más desfavorecidas, claro, esto nos ayuda a las clases más desfavorecidas, a las bebidas azucaradas, a la tasa Google, todos estos impuestos ya no los habían subido, pero ¿cuál es el verdadero problema que tenemos aquí? Pues la deuda de la Administración Pública, la deuda de la Administración Pública que ha subido 25.700, repito la cifra, 25.700 millones en los últimos tres meses, repito, deuda de la Administración Pública, y 1,3 billones, fíjense la cantidad de dinero que nos cuesta en las Administraciones Públicas, en este último año, y 168.000 millones el último, solamente el tramo del último año, esto es lo que nos está costando la Administración Pública, repito, toda esta Administración descentralizada que tenemos, y que tenemos que acabar con ello, claro, esto nos ha llevado a una tasa de un 125% de deuda referente al PIB, si es que es insoportable, cuando resulta que vemos a los autónomos, a la franja, y esto lo hemos desgranado, entre 1.400 y 1.800 euros, se sube también, se planea la subida, cosa que espero que no llegue a ningún lado, pero ya se planea la subida, como muy bien dice don Diego Sánchez de la Cruz, que muy bien lo recogen los artículos, a 305 euros, los peajes también se suben, con lo cual se subirá el producto final, ese euro que nos quieren subir también. A los conductores, repito que estas son las medidas sociales, una media de 1.000 euros, de 1.000 euros en impuestos, señores, 1.000 euros en impuestos a los conductores, y el paro nos encontramos con cifras, como muy bien ha dicho, de 660.